En primer lugar estamos muy contentos porque hace ya 8 o 9 meses que viene desarrollándose este trabajo entonces nos alegra mucho como observatorio haber podido acompañar a esta investigación haber podido de algún modo sensibilizar y coorganizar con las distintas áreas involucradas acá de la universidad con el rectorado, secretaria general, archivo, los compañeros no docentes de mesa de entradas, de despacho que realmente nos abrieron sus puertas para poder trabajar, nos brindaron todo su apoyo, todos sus conocimientos a la hora de cómo orientar las búsquedas. Bueno, creo que es un trabajo que se ha podido sostener con el apoyo de todos estos actores más el grupo de investigación en sí compuesto por estudiantes, por integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria nosotros desde el observatorio también apoyando a esta actividad y se ha sostenido por ese compromiso que todos tenemos con esta causa con la búsqueda de memoria, verdad y justicia y bueno, ahora vamos a asistir a una reunión en la cual se va a presentar un estado de avance de esa investigación y bueno, esto es muy alentador porque vamos a redoblar esfuerzos y vamos a poder continuar haciendo búsquedas en el archivo búsquedas más puntuales, más orientadas en función de los hallazgos previos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina